Hola, hola. Quiero hoy conversar sobre un tema que ustedes escuchan diariamente. El contagio del virus del COVID-19 incluso ha causado muchas muertes. Es muy triste. Yo sé que ustedes tienen algunos familiares o quizás amigos que han partido a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Todos los días escuchamos en la noticia esta información que a mí me causa tristeza y yo sé que a ustedes también. Les recuerdo sobre las medidas de bioseguridad que debemos usar tanto dentro como fuera de la casa. ¿Cuáles eran? A ver, niños y niñas ¿Se acuerdan que estuvimos hablando? Claro que sí. Lavarnos las manos de manera frecuente con mucha agua y jabón. Si salimos del hogar, utilizar nuestra mascarilla o la careta también. Dos implementos de bioseguridad muy importantes. También el gel de manos, el jabón líquido o el jabón normal que tienes en tu casa para estarte lavando frecuentemente tus manos. Pero quiero poder conversar sobre cómo podemos hacer cuando hay un caso en tu familia o algún vecino quizás pueda estar contagiado del COVID-19. Pero escucharon niños y niñas? Tocaron el timbre. Quiero que me acompañen. ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos a ver. Es nuestro amigo Jorge el Curioso. Yo sé que ustedes lo conocen. ¿Conocen a Jorge el Curioso? Yo creo que sí lo conocen. Así es que con Jorge vamos a conversar sobre las medidas de bioseguridad y cómo podemos actuar en caso de que haya contagio del virus del COVID-19 o casos de muerte. Hola, hola, Jorge. Quiero decirte, niño y niña, que tengo alguna familia que se contagió del virus. Pero hemos tomado todas las medidas de bioseguridad. Lo primero que hizo mi tío fue aislarse. ¡Oh, qué bien! Escucharon a Jorge. Jorge es muy curioso. Y saben, la primera medida que utilizaron fue aislarse. ¿Qué significa esto? Que cuando sabemos que una persona en nuestro hogar está contagiada del virus del COVID-19, lo primero que hacemos es buscar un lugar apartado en la casa para poder realizar ahí toda esa cuarentena que nos piden los médicos y así evitar que otro miembro de la familia se pueda contagiar. Pero quiero decirte, que si tu familiar se encuentra con el virus, no debemos menospreciarlo, no. No debemos hacer como que ese familiar ya no está en nuestro hogar tampoco. Debemos demostrarle el respeto y cómo lo vamos a respetar. Tomando en consideración la situación en la que se encuentra, le vamos a llevar sus alimentos con todas las medidas de bioseguridad. ¿Cómo podemos llevarle esos alimentos, Jorge, a nuestro familiar que se encuentra enfermo? Ahora, le llevamos los alimentos y los dejamos a cierta distancia. Luego puede salir mi tío y recoge tus alimentos para evitar tener un contacto directo con la persona contaminada. Que bien, escucharon a Jorge, llevamos el alimento. No podemos dejar que nuestro familiar, por el hecho de que se encuentre con el virus del COVID-19, no vaya a recibir esa comida que todos los días necesitamos. Todos los seres humanos nos alimentamos, sea que estemos sanos o sea que estemos enfermos. Y ahorita en este tiempo del COVID-19, también realizamos tantas medidas de bioseguridad. Recordemos mantener la distancia, usar la mascarilla. ¿Qué otras medidas de bioseguridad, Jorge, podemos utilizar? Niños y niñas, quiero decirles que guardemos la distancia entre las personas dos metros. También necesitamos estar la mascarilla siempre que salimos o estando en casa con algún familiar enfermo. Ya saben, Jorge nos dice que hay que usar la mascarilla en casa cuando tenemos un familiar enfermo. Sabemos que todos y todas somos responsables de cuidarnos desde el hogar. Recuerda que si tu familiar está aislado, igual debemos de estar pendientes. Pero Jorge, ahora quiero que me digas, ¿qué sucede cuando hay una muerte por el virus del COVID-19? Cuando hay una muerte por el virus del COVID-19 es muy triste. Yo me siento muy triste. Pero quiero decirle a todos los niños y las niñas que esas personas que han muerto ya están con nuestros padres celestiales en un lugar de mucha alegría, el divino paraíso. Así es que no estemos tristes. Ya era el tiempo en que Dios les iba a llamar a su presencia. Oh, aunque es muy triste, tiene razón Jorge. Dios ya tiene un tiempo para llamar a cada una de las personas. En este tiempo de pandemia, pues hemos visto tantos casos de contagio o muerte por el virus. Nos causa mucha tristeza en nuestro corazón. Pero definitivamente, la voluntad de nuestro Padre Celestial se debe de cumplir. Aunque muchas ocasiones no lo querramos aceptar. Así es que quiero decirte, bello niño y niña, es normal que estemos tristes por situaciones de muerte de algún familiar o algún amigo. Pero Jorge, ¿qué les aconsejas a los niños y a las niñas? Quiero decirle a los niños y niñas que no estemos tristes porque tu familia se encuentra ya en el cielo. Es cierto lo que dice Jorge. Quizás algún familiar o algún amigo han partido a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya era el día en que Dios iba a hacer ese llamado. No olvidemos tomar todas las medidas de bioseguridad cuando hay contagio en algún miembro de la familia. O ya hablamos también en caso de muerte. Así es que, bellos niños y niñas, sigamos lavándonos las manos, usando mascarilla, careta, gel de manos, guardando la distancia entre las personas. Y no olvidemos aislarnos cuando hay contagios de algún miembro de la familia. Nos despedimos, Jorge. Saludamos a nuestros niños y niñas. Saludos, bellos niños y niñas. Me gustó mucho poder decirles cómo prevenir cuando hay una persona que está contagiada. Y de esta manera evitamos que se sigan dando los contagios. Qué bueno todo lo que nos dijo nuestro amigo Jorge el Curioso en este día. De esta manera hemos aprendido cómo debemos comportarnos cuando hay contagio del virus del COVID-19 e incluso casos de muerte. Tomemos todas las medidas, niños y niñas, y oremos a nuestro Padre Celestial para que aparte de nuestras vidas ese virus y toda enfermedad. Yo doy gracias a Dios porque a mi casa el virus no ha llegado. Seguiré orando a nuestro Padre Celestial y también tomando todas las medidas de bioseguridad. Hasta luego.